La condición física de Cristian Camilo Ordóñez Olave no ha sido impedimento para sacar adelante muchos proyectos de vida, los cuales ya han permitido cumplir y hacer realidad sus sueños. Logró terminar su bachillerato. Hace parte de la selección Nariño de Baloncesto en silla de ruedas, la cual ha sido campeona local, regional y nacional. Está vinculado como funcionario de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal hace cuatro años y sortea cualquier obstáculo cuando de trabajar y compartir su experiencia de vida y trabajo se trata. Es satisfactorio resaltar más que todo mi historia de vida porque ha sido una experiencia muy bonita para mucha gente porque recordemos que si nosotros transitamos en las vías podemos quedar en situación de discapacidad o incluso hasta perder la vida. Entonces por eso se hace un enfoque en el cual se les da a entender a los conductores y más que todo a los infractores de que hay que sus vidas están en riesgo, de que pueden tener o pueden ocasionar o estar en situación de discapacidad. No por el hecho de ser una persona discapacitada fue invitado por el programa de fisioterapia de la Universidad de Mariana a dar una charla a los estudiantes de los diferentes semestres. La directora y estudiantes de este importante programa de salud de esta institución universitaria tuvieron en cuenta su calidad humana y fuerza de superación. Es algo satisfactorio también porque se resalta mucho la labor del señor alcalde porque es el único alcalde que ha hecho la vinculación para las personas en condición de discapacidad y brindarle, comenzar a brindarle a mucha gente de que comience, comience a salir adelante independientemente de las discapacidades que tenga pero salir adelante, salir adelante y demostrarle a mucha gente que uno es capaz y logran muchas cosas. El querer de Cristian Camilo es que el programa de inclusión laboral para discapacitados que está siendo ejecutado por el gobierno del alcalde Harold Guerrero López continúe y que se permita que más personas con este tipo de situación física sean vinculados laboralmente. Sería algo muy bonito de que el nuevo alcalde, si Dios lo permite, comience, comience a resaltar a las personas en condición de discapacidad, de que no los miremos como el pobrecito, sino vincular, vincular y resaltar a mucha más gente que tenga discapacidad y que haga parte también de la Secretaría de Tránsito y Transporte o también en las demás dependencias. Señor televidente, recuerde que al caminar y conducir usted debe mantener la calma para que su vida o la de sus familiares no se dañe.